¡Prepárate para entrar en el universo de... ¡WOW! 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 ¡Vamos allá, más ganando, reyes! ¡WOW! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar suavecito! ¡Vamos! 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 Con el puño de derecha arriba, con el puño de derecha arriba, todo el mundo. Es que no le pate el puño de derecha arriba porque la pesa la chile. No te vas a esperar ¿Cómo se vela, cómo se vela? Esto es un juego, esto es un juego, un baile pero con fuego Para divertirnos todo el mundo El que se interrope la regreso Oigan, novia y la novia Para que sigan, ven que belearle, que belearle Oigan es algo de chocolate